Saludos a nuestros seguidores, en el día de hoy nuestra aventura nos trajo a Barahona, aquí visitaremos varios lugares hermosos, espero que lo disfruten, esto es gracias a nuestros colaboradores, Repuesto Chencho en Cristo Rey y Villamella, Autosonido El Fácil, espero que nos sigan apoyando, oye sígueme para que vea la belleza de nuestro país, seguimos hablando en breve, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Solo viajante R.D. demuestra la belleza de la República Dominicana, miren que belleza. Wow, sin palabras. Ahora estamos llegando aquí a Villa Miriam, donde hay unas piscinas naturales. Se las vamos a presentar, que ustedes saben. Villa Miriam, mi gente, para ustedes, al servicio aquí en la puerta, presiento por persona. Y para el mundo. Y para el mundo. D��eme, muñe... Le daba de la puerta. La puerta no abre... El abuelo... El abuelo... updated la capacidad de ser elegido. Cuatro. La puerta no abre... La puerta no abre... Bienvenido... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado la aventura de hoy. Y recuerda, vive tu aventura. No dejes que nadie la viva por ti. Nos vemos en el próximo.